Hola amigos de SaloonTV, soy Dina Sensch y soy psicóloga y hoy les voy a platicar sobre cómo el estrés es un detonante para las enfermedades estomacales. Partamos de que el estrés es la pérdida del equilibrio en todo nuestro cuerpo, entonces implica una serie de desajustes porque hace que nuestro cuerpo se prepare para tomar ciertas acciones o medidas ante estímulos que recibe del ambiente y que también genera ciertas reacciones en nuestro cuerpo, que son no solamente psicológicas sino que también físicas. Hace que por ejemplo ciertas glándulas que usualmente están apagadas se enciendan y empiezan a hacer su trabajo y activa todavía la producción de ciertos químicos no solamente a nivel cerebral sino que de todo el cuerpo, que es lo que hace parte de nuestro sistema nervioso en esas ocasiones. También sacrifica la irrigación por ejemplo a ciertos órganos y la prioriza para otros y eso lo hace con el objetivo de que nuestro cuerpo esté dispuesto, esté en condiciones de atender lo que nosotros mismos hemos determinado que es una amenaza en el ambiente. Todos estos cambios tienen como, ya lo escucharon, una serie de consecuencias físicas. Todo esto cuando es durante un tiempo prolongado puede generar un desgaste que desde el principio es innecesario y para muchas personas desembocar en una enfermedad gastrointestinal. O por otro lado, puede cuando existe ya una enfermedad gastrointestinal debido a otro tipo de situaciones, puede gatillarla, puede empeorarla y hacer que la situación se complique mucho más de lo que ya es. Una de las cosas que ayuda muchísimo es aprender a canalizar el estrés diario o la ansiedad diaria y una de las maneras más efectivas es haciendo ejercicio constantemente. Ejercicio que podamos mantener a lo largo del tiempo que no sea solamente eventual. Esto les hará mucho bien y evitará no solo problemas gastrointestinales sino de otra ídole. Soy Dina Sench, psicóloga para Salud TV. Nos vemos en la próxima.